La firma del convenio con la UOCRA va a implicar para la Municipalidad de Ushuaia el primer centro de salud municipal. La UOCRA va a poner las instalaciones y la Municipalidad el equipamiento y el recurso humano y está previsto la inauguración antes del fin de año. ¿Ya se tiene el lugar previsto donde se va a realizar esta construcción? Sí, es la propia sede de la UOCRA, que se van a hacer algunas adaptaciones que son necesarias para un centro de salud, pero estaban previstos consultorios y simplemente hay que hacer unas remodelaciones y va a salir en la misma sede que es en Torelia el 2000 más o menos. ¿En cuanto a las especialidades, se tienen ya claramente cuáles van a ser? Sí, Medicina General, Odontología, Ginecología, va a haber trabajadores sociales también, promotores comunitarios de salud, psicólogos, nutricionistas y también oftalmología. Por otro lado, consultarla acerca de estas políticas sanitarias desde el municipio que se implementan en los diferentes polideportivos de la ciudad. Bueno, ¿para los próximos días hay algo previsto? Sí, los próximos días vamos a estar informando a través de las redes sociales y las páginas oficiales, la inauguración también de un espacio que es de cesación tabáquica y además tenemos los consultorios nutricionales, de asesoramiento en salud mental y HIV. ¿Hay jornadas para este próximo fin de semana, para los próximos días? Por ahora no, venimos trabajando bastante en prevención y promoción en varias campañas y puntualmente este fin de semana no, pero trabajamos mucho en la noche más larga, estuvimos en varias actividades, pudimos hacer testeo y valoración de factores de riesgo de las personas que se acercaban y accedían y los datos son los que venimos manteniendo en otros testeos que es prevalencia de sobrepeso y obesidad, baja actividad física y cuestiones alimentarias como poco consumo de frutas y verduras, así que son temas en los que estamos trabajando y articulando con otras áreas. ¿Ya hay días y horarios previstos en los que se puedan concurrir? A los consultorios nutricionales sí, los días lunes en el Polideportivo en el Polo de Andorra, los días martes en el Poli, Augusto Lacerre, los testeos de archivezas en todos los viernes, es gratuito y confidencial, eso es importante decirlo, de 10 a 16 en el Poli también, Augusto Lacerre.